Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y vamos a seguir con la campaña de Life is Strange Ahora vamos a volver a hablar con este güey A ver si suelta algo más, no, parece que ya no, vámonos Ahora sí, a ver si le podemos sacar algo de información a este güey La foto de Rachel ¿Eh? Chloe, ¿verdad? Ella me dijo que una de las fotos favoritas de Rachel fue la que hiciste para ti ¿En serio? Sí, eso es lo que pensé Ella era solo la belleza natural, ¿sabes? Espera, espera, déjame encontrarlo Aquí, juge por ti Ok, la lata en la foto La foto es que si agarro las llaves Bueno, agarro las llaves y regreso el tiempo, supongo, ¿no? Ah, ya sé que vamos a hacer Ok, ya tengo las llaves Ah, yo pensé que le tenía que derramar el plato, pero no Verde ¿Estás mierda conmigo? Vamos a ayudarla ¿Estás mierda conmigo? Alyssa, miradlo Quit thinking, Max That was close, Alyssa Ok, Max, this is the third time you've saved me from harm's way You must be my angel Don't thank me I haven't done anything special I saw you try and save my friend gate on that roof The only one who did While people took camera pics Ah, Kate estaba demasiado asustada Kate era mi amiga Kate was my friend, too I would have done anything to save her Everybody saw that I'm proud of you for being so brave You're pretty cool, Max That's not how I feel today, but thanks We need to hang out more Drink some wine I have to go, but let's talk later, cool? Ok, vámonos Ahora sí, ya tengo las llaves Pero había un perro Ah, exacto Dije, pero había un perro Lanzar al aparcamiento Lanzar al aparcamiento Porque si lo lanzamos a la calle, se muere Y ese güey nos va a odiar Chale, rápido Lanzar al aparcamiento Yes, we'd be tearing up the highway And you'd probably want me to kiss you again Chloe, we're on a schedule We need clues about Rachel I know Just daydreaming Chale, buscar pistas rápido You scope the area while I Frank must have a reason To keep a police radar nearby Frank is almost a made-for-TV hoarder This place is nasty Ok, mira el cuchillo Lavabo, mirar That's a pretty extreme lighter What's up here? Are these for Frank, or is he selling them? Or both? Graffiti Crappy wifi A book Is Frank going to deal online now? I could pry this vent open With the right tool With the destornillador That's almost cute to see Frank posing with his dog Okay, this vent is loose I need something to pry it open Ooh, Frank's stash Frank must spend all his drug money on baggies Recycle, dude I need a destornillador A bottle Bate baseball Mira, no, no lo puedo agarrar Arriba no hay nada No prize here Mmm, tengo un cuchillo Con una cuchilla esta This is almost as good as a set of keys Ya con esto ya debe de bastar Oh, what the hell is he doing with that dog? El cuchillo Verde se rompió Curses Nothing here Vamos a regresar el tiempo Ya Bueno, ahí no hay nada Entonces aquí hay que checar My blade will open any portal Un cuaderno Supongo que anota ahí las deudas O yo que sé Oh, man Rachel y Frank No sé si debería estar atrapado Espero que le hagas esto En cuanto te despiertes Siento lo de anoche Pero me porté fatal Y la pagaré contigo Y con el pobre Pompidou No sé cómo se diga Me están pasando muchas cosas raras Y a veces siento que nunca voy a poder salir de Arcadia Bay Por suerte te tengo a ti Eres una de las mejores cosas que tengo Y sonrío cada vez que pienso En nosotros juntos Larguémonos de aquí para siempre Te quiero por siempre Corazón Ra Rachel Lo que hiciste no estuvo bien Y no les eches la culpa Y no les eches la culpa a las drogas Me asustaste mucho Y no sabía cómo tranquilizarte Nunca te he visto actuar de esa manera Y quiero que sepas que la próxima vez será la última Soy Leo Y nunca miro atrás Me preocupo por ti Por nosotros Así que tal vez necesitemos cambiar nuestra rutina Besos Ra Ok Ok Vamos a mostrárselas a Chloe No Me hace mal que Rachel posee así para Frank. Le escribí a él las letras de amor. No puedo creer que ella estaba llorando Frank. Rachel straight up lied a mi cara. ¿Por qué no dice nada? Porque ella sabía cómo te reaccionaría. Y ella no era mucho de una amiga, ¿eh? Solo una persona que me da todo el mundo. ¿Por qué me da todo el mundo? Mi papá se mató, tú bailes a mí por años. Mi madre se mató a la stepfueña. Ahora Rachel me mató. Chloe, Rachel está desapareciendo. No hay nadie te mató. ¡Bullshit! ¿Quién no ha? ¡Fuck everybody! ¡Chloe! ¿No pasó nada más? Bueno, a mí me gustaría pensar que si hubiera lanzado las llaves a... O digo, al perro a la calle lo hubiéramos atropellado ahí o yo quise. Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody. Otherwise, it's all my fault. Fuck that. Madura no es culpa de nadie. Madura no es culpa de nadie. William. William. You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that Max My mom actually blames herself Just because she wanted a ride home from work Sometimes even I blame her No you don't Yes Max I do Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid And he never does No of course not But I was with you that day It was just a terrible accident I wish that made me feel better But ever since he died my life has been dipped in shit You don't want to hear this But you're still here Alive With me And that is no accident You're right I don't want to hear this Chloe I can't do this out on my own I need you with me And Rachel needs you Okay, las cosas se pusieron tensas Or else Oh yes I need you to ¿Qué es que es que es que es que es que In .... en se l Oh my god, what is happening now? What, are there also the photos or what? Hey, to focus on the photo. ¿Ahora qué? ¿Qué, ahora puedo regresar en el tiempo a través de las fotos, o...? ¿O qué pasó? Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah, I just... Uh... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. Now, what is this? William is here. And Chloe is just a kid. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them... I'm 18 years old inside my 13-year-old self. How? Oui. I volunteer to break the eggs. Okay. Remember how many eggs? Mom said it depends. That's true. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Right. Like you're the real cook here? I am. When your mom is away. I know I've seen those pictures before. I'll let her know that. Chloe is just so damn happy and carefree. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. I won't. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the save mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. You can't hide from me for a rep. You mean your college fund? Score. Well, there it is. I'll hide the keys. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. Verde. Max, this is not the best time for a prank. Keys, please. Uh, I was just, um, are you sure Joyce is ready? Uh, let's just, let's just wait. I, um, sorry. Here. I'll get you back someday. What the? And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max. Tenemos que regresar más el tiempo. No sé si lo que estoy haciendo sea correcto o no. Max. Oh. Oh. No. I need to hide the keys where William won't hear his dumb beeper. I'll let her know that. Okay, okay, okay. I know. Me that. No creo que ahí, pero bueno. ¿Hola? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Mac. I'm going to work at the two-way. Bueno, ya quedaron ahí. Ahorita veo si... What? Si las puedo esconder en otro lado. ¿No? 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 No puedo hablar con él? No. O sea, así que... Shit, where are those keys? What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. You're bankrupting me. Fuck. I knew this thing would come in handy. How did my keys get in here? And no... Es que... Es que en qué lugar lo... ¿En qué otro lugar las puedo poner? ¿En qué otro lugar las puedo poner? ¿En qué otro lugar las puedo poner? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? 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 lo malo es que si le pasa el accidente y está en el autobús pues la culpa la va a tener ella pero si sigue vivo No me salía la opción de dejarlo morir, así que... Pues yo creo que a fuerzas lo tenía que salvar. Ella está actuando tan extraña. ¿Estás bien, Max? Nadie escuchó cuando dije que no deberíamos dejarla en el Vortex. Cortney, no quieres a nadie en el club. Como lo que sea, mierda. ¡Warren! ¿Se acercó con Stella? Ok, sí, hicimos un despapalle. ¡Oh, no! ¡Esto es totalmente maldito! ¿Qué más me cambié? ¡Chloe! Yo pienso que no debimos de haber salvado al papá de Chloe. Y por la música yo creo que ya acabó el capítulo. Pero pues cada vez que me parecía que su papá se iba, tenía que regresar el tiempo a fuerzas, así que yo creo que esto tenía que pasar a fuerzas en la historia. ¡Gracias! enea ¿Una ballena? ¡Oh, no! Tres ballenas nada más Ahora quien sabe que tantas cosas cambiaron Por haber salvado al papá de Chloe Max Caulfield Taking a break after taking Seattle by storm We thought we'd never see you again After you left for the big city No I'd never do that to Chloe Speaking of I know she's been dying to see you Hold on Chloe You have a visitor No manches Pero que carajos le pasó Verde Por lo que veo de plano Si no debimos de haber Bueno no No debimos de haber evitado Que este Que su padre no muriera Y eso es cuando te das cuenta Que las cosas pasan por alguna razón Y no es bueno cambiar el Pasado Bueno vamos a hacer esto Ok Has dejado el dinero El 48% Has besado a Chloe El 81% Has apoyado a Chloe El 85% Has evitado daños al perro Ah si Entonces si la aventaba a la calle Se moría el perro Y Frank tiene el arma De David Ah y Chloe Tiene el arma De David O sea Como no entendí Pero bueno Este Gente voy a dejar Hasta aquí el video De hoy Ya acabamos el capítulo 3 del juego Faltan 2 O falta 1 No estoy muy seguro Pero bueno gente Espero les haya gustado El video del día de hoy Recuerda que si te gusto Regalame un like Comparte este video Con tus amigos Y nos vemos en el siguiente video